¿Te vienes a comprar acá al restaurante? ¿El market de Chaorino? ¿Bolino? ¡Ah, Chaorino! Sí, porque Chaorino me dio mucho tiempo en España, para dos meses, desde el año pasado, él igual sí quedó en el año pasado. Claro. Así es. Bien. Cuéntame, ¿cuál es la que le dices de tu amor? Un poquito, nada más. ¿Quién te tiene que ver la vida? Bueno, te cuento que el papá de ella, un señor Bach, un hombre emprendedor, que fue el que me adquirió este local, que me lo metió a mí. Y ahí conocí esta de una muchacha que la conozco de chiquitito, mira cuántos días ha crecido, mira qué tan bella está, qué profesional que está, no es mucha pasca. ¿Eso te lo podemos hacer? No, yo ganó mucho dinero. A ver, a ver, a ver, a ver. Un saludo a Televisión y a CP Producciones. ¿Qué? Un saludo para Televisión. ¿Cómo que para CP Producciones? De parte de los hijos de Don Juan. De don Juan. De parte de los hijos 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 de Don Juan.